Tenía muchas ganas de hablar durante mucho tiempo del campus educativo Jaume Costa. ¿Te gustaría entrenar con el futbolista del Villarreal? Jaume Costa impulsa un proyecto pionero educativo con sus campus de fútbol. Fútbol, educación, inglés y diversión. Mucha diversión del 27 al 8 de julio de 8 a 4 de la tarde en las instalaciones del Torre Levante Club de Fútbol. Aquel ladito, en calle del arquitecto Tolsá, junto al centro comercial Arena Valencia, se lleva a cabo lo que todos los padres y madres queréis para vuestros hijos. Para futbolistas de 5 a 14 años, muy importante, se va a realizar el primer campus educativo de Jaume Costa. Con los mejores entrenadores de los clubes referentes de la comunidad valenciana, un campus de verano para aprender a la vez que te diviertes haciendo lo que más te gusta, jugar a fútbol. Y ya que tengo aquí a mi lado al ejecutor, al director de este campus, José Antonio Camacho, yo quería preguntarte y sobre todo para todos los oyentes que nos escuchan, tanto para padres como incluso para niños, es una oportunidad poder conocer a un ídolo, a un futbolista de primera división como es Jaume Costa. Y sobre todo, incluye muchas cosas este campus que otros no incluyen, que para mí es un auténtico lujazo. Bueno, no solo conocerlo, sino que van a tener la posibilidad de entrenar con él durante las jornadas de evolución educativa y futbolística que impartimos en FUTEDU. La verdad es que es una propuesta bastante motivante para las familias y sobre todo para los chavales. Aparte de todo lo que has comentado, pues hacemos un estudio podológico para todos los participantes, totalmente gratuito. Y luego pues nos vamos de excursión también al Madrigal. Una de las novedades este año. Sí, 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 sí. Este año, gracias a Jaume y también a algunos compañeros del Club del Villarreal, pues han hecho posible uno de los sueños de muchos participantes, que era pues irnos a la Ciudad Deportiva del Villarreal, entrenar allí mismo como uno más y luego nos vamos al Madrigal a entrenar y la verdad es que es una maravilla. ¿Y cuál es el precio? Porque he visto que hay precio de una semana, incluso de dos semanas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Tenemos una semana que es 115 euros, desde las 8 hasta las 4, y un 20% para la segunda semana, que se quedaría en total de las dos semanas 207 euros. Y si me preguntan cómo se pueden inscribir, muy fácil, en las instalaciones del Torre Levante Club de Fútbol o llamando al teléfono 638-49-2008. Ya quedan pocas plazas y, ojo, son limitadas, así que no te quedes sin entrenar con un futbolista de primera edición. ¿Con quién? Con el futbolista del Villarreal. Jaume Costa, un pedazo de campus, el campus educativo Jaume Costa. Jaume Costa, un pedazo de campus.